buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tema de teclado en tu tcl tab 10s para eso hay que entrar en ajustes y ahora bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama sistema y aquí pulsamos en idioma y entrada de texto ahora pulsamos en teclado virtual ahora en Gboard y aquí en tema y aquí podemos cambiar el tema pero para crear un tema usando una foto hay que pulsar aquí en la cruz y ahora vamos a elegir la foto aquí pulsamos el siguiente también podemos ajustar el brillo podemos pulsar en listo y aquí también nos mostraron o mostrar bordes de teclas y luego pulsamos en aplicar y el tema está cambiado y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentario y suscríbete a nuestro canal un like y suscríbete a nuestro canal